¡Au, au, au, au! Hola? Hola. Hola, hola. Hola. Hola, mira, soy Antonio Brufao. Antonio Brufao, soy Jenny Jimenez. Ya lo sé, te he llamado yo. Mira, necesitaríamos ayuda para poner un par de pozos más en Guinea Ecuatorial. Sí, sí. Déjame hacer una llamada, Antonio, y ya, 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 respondo a tu necesidad de Antonio, sí. Benz Benson, Banco Mundial, dígame. Hola, Trini Jiménez al habla. ¡Hombre, Trini! ¿Cómo estás? Sí, quieren saber si podéis ayudarnos con ciertos pozos de Repsol. Ajá. Gabriel, Vega, Obian, Lima, señor. ¡Hombre, Obian, Junior! Señor, quería saber cómo llevan el pago de su deuda. ¿Están al día? Negativo, señor. Yo puedo hacer un informe para el Club de París en el cual hable bien de usted y ellos reduzcan su deuda. ¿Le interesa? Afirmativo, señor. Muy bien. Hay otro país, España, especialmente interesada en cancelar su deuda. ¿Le interesa? Afirmativo, señor. Y no solo quiere cancelar su deuda, sino también quiere invertir. Hacen importar desinversiones para sacar partido a los recursos naturales que tiene, que son muchos. ¿Le interesa? Afirmativo, señor. Bien. ¿Alguna condición? Sí, señor. Tenemos revueltas populares. Habríamos de intervenir con operaciones humanitarias, escuelas, hospitales o quizá bombardeos. No, el bombardeo lo descortamos de momento. Bien, ¿un hospital y dos escuelas? ¿Le parece bien? Afirmativo, señor. Perfecto. Nos mantendremos en contacto. Corto y cambio, señor. Corto y cambio, señor. Gracias por ver el video.